¿Cuál fue la oportunidad de jugar contra el último de la zona? Lo que buscamos corregir, el tema del pase extra se está empezando a ver Estamos terminando con muchas asistencias de equipo Que por ahí eso no se nota cuando se ve el partido Pero con las estadísticas nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas bien Salió natural sobre todas las cosas Por ahí era un partido que si buscábamos en el poste bajo que ellos estaban disminuidos Vamos a poder anotar fácil, pero buscamos siempre al compañero libre Y creo que se vio un buen básquet de nuestra parte Y cuando decidieron quebrarlo al rival lo hicieron En ese sentido tampoco levantaron el pie del acelerado Sí, sin duda, sabíamos que al principio por una cuestión lógica Iba a ser parejo el partido, creo que el primer cuarto lo fue A partir del segundo cuarto pudimos sacar una diferencia de 10-15 puntos Que la mantuvimos y la estiramos en el segundo tiempo Tenemos un plantel largo que lo tenemos que aprovechar Sabíamos que jugamos el sábado ahora un partido muy importante Así que es fundamental haber administrado un poco las energías de todo Bueno, han tenido algunos partidos que fueron una medida importante para ustedes Que le ganan a San Martín para cortar la recha adversa Haberle ganado a Instituto Bueno, el que viene ante Estudiantes de Concordia es algo similar Ustedes están en un momento dulce Pero Estudiantes suele ser una sombra para ustedes Es el momento de medirse Estudiantes es tremendo Es un rival dificilísimo Que nos complicó la vida Nos ganaron tres partidos Yo particularmente no quiero irme de la temporada regular sin ganarles Es algo pendiente Así que creo que todos lo tomamos de la misma manera Lo que hemos estado desde el principio O lo que se han ido sumando Que la verdad que el último partido nos sacaron de la cancha en Concordia Así que va a ser una muy buena medida Para seguir acortando también Para ir sacándonos al cuarto puesto Que es lo que estamos buscando Que es el objetivo inmediato Pero bueno, creo que si seguimos jugando de esta manera Tenemos dos partidos más acá en casa Que lo tenemos que ganar Han fortalecido la localidad Eso es muy importante Porque además también hay otra comunión con el público Sin duda Espero que la gente se haya ido contenta Viendo un equipo solidario Que se pasa la pelota Donde todos anotan Todos defienden El grupo se ha fortalecido muchísimo realmente También era un proceso de tiempo De conocernos entre todos De saber las virtud y los defectos de cada uno La virtud y los defectos de Néstor De todo O sea, lamentablemente nos tocó vivir una racha negativa De seis derrotas consecutivas Pero ahora el equipo ya se acomodó Y bueno, como siempre lo pensamos y decimos Todavía falta para nuestro techo De todas maneras quizás esa racha de seis derrotas consecutivas Los puso a ustedes en una situación Donde tener que remar Para buscar este objetivo inicial Que es de meterse entre los cuatro Los puso en esa posición Sin duda O sea, tocamos fondo en ese momento La realidad lo vimos así Sabíamos que de ahí era para arriba Hacía falta ganar Para limpiar un poco la cabeza Y ahora metimos una racha tremenda De siete triunfos consecutivos Si mantenemos la localidad van a ser nueve Así que nada Con las pilas súper recargadas Para el partido del sábado Dijiste recién Meterse entre los cuatro Objetivo primario Pero ¿Piensan que están para más que eso? Sin duda Pasa que bueno Estábamos sexto Ahora estamos quinto No hay que Es una liga tan pareja Y tan competitiva Que no Que no hay que sacar el pie del acelerador Y hay que ir por objetivo A mi entender cercano El más cercano ahora Es el cuarto puesto Después veremos Si los partidos nos dan Si los otros equipos También tienen que perder Cuando estás atrás No depende de uno mismo Si bien ganar ayuda Pero también Los equipos que están arriba No te tienen que perder Pero bueno Estudiante es una buena medida Como lo venimos hablando Así que espero que ganemos Tengo la última Hoy al frente estaba Sebastián Uranga Vos de este lado Como entrenador de Echagüe Nagnudel ¿Ustedes son los hijos De esta liga Que ya tiene más de 30 años? Si Podríamos sumar a Fagiano Por ahí Algunos que otros Dando vuelta Pero si Aparte nos conocemos entre todos Así que Hay buena onda Con el soy Por lo menos soy amigo Así que nos llevamos muy bien Gracias No, de nada